Un 40% de colocación arrojó la jornada de empleo de turismo 2013 celebrada el 8 de julio en esta ciudad, por lo cual cayó un 30% al porcentaje de contratación que había mantenido este tipo de eventos, pues anteriormente oscilaba en un 70%. Dicha baja en la contratación obedeció al escaso interés de los postulantes por ocuparse en puestos de este rubro y los bajos salarios que se manejan en este sector. Así lo dio a conocer el jefe de la Unidad Regional de Servicio Nacional del Empleo, Felipe Constantino Espinosa, quien agregó que la tardanza para la evaluación de los resultados obedeció precisamente a la baja colocación de buscadores de empleo. Precisó que fueron un total de 650 personas las que se dieron cita al evento y se postularon. Sin embargo, solamente lograron ocuparse alrededor de 260 personas. Admitió que no fue nada fácil conseguir las 50 empresas participantes y mucho menos las 450 vacantes ofertadas debido a la complejidad del gremio.